5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos Chaco, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Juega Boca con Unión en la Bombonera por la Liga Argentina en una nueva fecha, fecha de mucho frío, ¿qué hace por ahí? Con un Unión que viene de ser vapuleado, destrozado, aniquilado por River y un Boca que viene, viene derecho, viene bien, aunque hoy va a estar presentando, por lo que escuché, un equipo alternativo pensando en la Copa Libertadores. Vamos a ver qué sucede, lo vamos a vivir aquí en el canal de Franco Boneto, dale, donde se viven, los partidos de Boca, dale, también, sí, para ver lo perder. No me está saliendo últimamente. Bueno, hoy no la vamos a tener a Pia, hace mucho frío, para que saque a Isa por ahí, así que hoy no va a estar Pia, así que otra vez les digo, pero el próximo partido va a estar, que si vienen por Pia se pueden ir. Ya, Mati tampoco está Mati, tampoco está Mati, no hay nadie hoy, no hay nadie. No, capaz que venga un amigo, igual Mati por las dudas me mandó su resultado, y si yo te mando mi resultado. Bueno, le digo, a ver, Boca Unión, gana Boca 2 a 0. Eso dice Mati, eso dice Mati, yo digo un empate, 1 a 1, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, queridos amigos, estamos con Pablín, Pablito, mando Pablín, hincha de Boca. Pablín, que es uno de los pioneros, no, uno de los pioneros, no, que estuvo en el primer video reacción de mi canal, aquel gol de Heinze en el Mundial de 2010. ¡Gol! 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 Con nuestro amigo Martín está mal, también, así que, bueno, mirá, unos 11 años después, no, no sé cuánto, 10, 12 años después. A ver, lo tenemos por acá, que viene a dar vuelta, echarle huevo, después salen algunos, dos tiros. Y arranco nomás, y arranco señores, ya juegan en la bombonera, juega Boca, juega Boca, juega Boca. ¿Qué pasa el camarada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Compleaños? ¿Ves, Inelme? Ojalá te regale entrego, vale. ¡Quién y Concho! ¡NOOOOOO! ¡JURO ESTO! no me lo conces me parece que era gol iban a revisar ahí pero como pico al revés alargueo como mierda la saco al revés boludo y el arquero y Vázquez si lo ganan se lo ganan tocasela ¡PENAL! para Unión ¡PENALAZO! ¡PENALAZO querido! ¡NADA PARA DECIR! le pegó le pegó parece más pileto a ver tiró mira mira engancha cruza la pata Campuzano a casa bueno a ver a ver lo hace o no lo hace capaz que la tiene por aquí 5,4,3,2,1 GOL de Unión casi la saca boludo casi la saca boludo casi la saca boludo le deja he tocado los dedos si boludo lo matió muy bien gala Unión 1-0 gala Unión 1-0 gala el tete ah bueno mira el centro que metió vos sabés lo que de donde sacó ese centro ahora que son Messi hay una sujeción de abuelo sobre FIGAL ah PENAL fue corte la camiseta termina bastante hay falta de favor acá lo empuja lo carga que vea ¿FIGAL agarra? no si también agarra hay agarrón de FIGAL por eso no lo cobran porque FIGAL también le tira la remera al Duño tiene izquierdo se no puede más FIGAL y la mete Weygan y la mete Weygan y la mete Weygan pero que pese de ella se lo de ella es un penal estúpido pero si se está yendo para el otro lado es un penal que pelotudo como haces el penal se está yendo para allá y tengo el brazo la compañía boludo si boludo la posición dentro por los adelantamientos y le va a pegar Salvio al Toto va Salvio salvia va GOOOOAL GOOOOAL tirate Arquero botón por menos pero no es el 1-1 1-1 ¡A la mierda! ¡Anda la mierda! Se le torció toda la rodilla Termina el primer tiempo con dos penales Dos claros penales para mi Nada para decir El partido está 1-1 Y nada Eso Segundo tiempo Acá tenés la sorpresita Lerena Exacto ¿Ahora es el qué? Señor Está hecho bosta por eso Ahí va Señoras y señores Sáqueme Arco para Unión Ahora tiene libre Va Serona al arco Le dio bien No bajó Un poquitito más Si no Dale Dale Culiano Me gustó Brites Pero me voy a quedar con Aron Molinas Muerta 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 Penal Penal Amarilla Roja para Izquierdos Impulsado Roja para Izquierdos Tiro libre Peligrosísimo Y seguramente Y seguramente van a ir a ver Mar Si no puede dar El espeje Penal Es penal Es penal hermano Penal señores Es penal Enorme Enorme penal 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 para Unión de Santa Fe Están pidiendo en boca que reinicie Que juegue Patealo Patealo Dale hermano Dale Penal para Unión Bueno si no lo cobra Se ha armado un quilombo Penal para Unión Pero esta feliz No se nota Te juro que lo ves rabo 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 A TROYANKI A TROYANKI Dale boludo Patea No quiere ganar un gol No quiere atajar García la ultima Amarilla para sembrano ahora Me pongo la peluca Me pongo la peluca Me pongo la peluca TROYANKI Andase de coger Me pongo la peluca Y García va atajando ¡Qué hijo de puta! ¡Troyanqui muerto! Se adelantó el arquero Sí, está adelantado el arquero Está adelantado el arquero Va de nuevo ¿Se adelantó? ¿Se adelantó? ¡Es tu cumpleaños hermano! ¡Metele un poco de actitud! ¿Se adelantó o no se adelantó? Para 58 Este penal El pájaro El pájaro es el más mal ¿Qué hace? No lo voy a ver Otra vez la última del partido ¡Golazo! ¡Golazo de unión! ¡Troyanqui! ¡Ah, bueno! ¡La colgó como Messi! ¡Él cree que es Messi! ¡Él cree que es Messi! ¡Gol de unión! ¡Y terminó el partido! ¡Ha ganado el Tatengue! ¡Ha ganado unión de Santa Fe! ¡La bombonera! Polémico final Me parece Ya me van a decir No, vos Francisco No, sos anti-Boca Pero me parece que el penal Fue penal Adentro del área Y que se adelantó En el penal Y después ahora La clavó el ángulo Y se volvió a cantar 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 ¿Vinó a dónde la puso? ¡Oh! ¡Alguien! ¡Más allá fue el moco que había echado! ¡Ganó unión! ¡2 a 1! ¡Puntos valiosos para el Tatengue! Y Boca con el equipo alternativo Ahora A jugar con Corinthians Se armó contra Blanque Se armó porque fue Le mostró la remera A... ¿Quién se metió ahí? Es que fue Y le colgó la remera A la gente de Boca ¡Advíncula! Anda a partir de penales ¡Advíncula! Le mostró A la 12 A la 12 Le mostró A la 12 En su frente de Messi Con el Mundial Muerto Bueno queridos amigos Y de esta manera Nosotros nos vamos despidiendo Hoy nos visitó Pablo Que es uno de los pioneros En video reacciones El primero que tuvo acá conmigo Haciendo video reacciones Allá por el 2010 Todavía lo tenemos Menos 12 años Por ahí aparece Por ahí aparece Si no anda De trolo Por ahí ¡Nah! ¡Nah! Muchas gracias chicos Por estar del otro lado Dale like Suscribite Recordá que si dejás Tus comentarios Con el botón De super gracias Te voy a estar saludando En el próximo video Nos vemos Y mañana ya Con el partido de River Va Este video lo van a ver El mismo día Del partido de River Así que hoy Con el partido de River Así que bueno Si voten Chau papi Nos vemos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Voy! ¡Muñón! ¡Vas Muñón! ¡Muñón! 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 ¡Muñón!